El gato escaldado con César Litvin y su equipo en AM750. Una señal. Estamos en comunicación con Ina Afinogenova. Ella es la directora de la página web de la agencia RT, Rusia Today. Tiene 32 años, nació con los que los cumplió en enero pasado. Me dicen, según la ficha que leí acá, que tiene también la nacionalidad mexicana. Vivió en la Argentina aproximadamente un año. Y ha innovado la manera de hacer periodismo. Con sentido de humor, con gran profundidad de análisis, con sarcasmo, con ironía. Tiene un sitio que se llama Ahí les van. Y yo, como Juan Salinas, como otros muchos, queremos que venga a la Argentina a hacer un ciclo de conferencias. Hola Ina, ¿cómo te va? Hola César, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, ¿todo bien? Bueno, Ina, quien te presentó fue Juan Salinas. Yo, ahora sí. No, no, no. Lo que pasa, mirá, los dos, te explico. Los dos somos, como digo yo, somos veteranos de la guerra del 14. Entonces, y ya nuestras voces se confunden en las garrasperas. Pero, y hay veces que nos confunden. No somos, y además nacimos el mismo año, tenemos un montón de cuestiones que nos unen. Muy bien, un saludo para Juan también, para que no lo haya reconocido. Junto con nosotros está nuestra otra integrante del equipo, que es Sandra Igerka. Y bueno, nuestra intención es mínimamente conocerte un poco más, ya que te conocemos como muy bien te presentó, por lo menos. Creo que tú, por lo que hemos leído, no sos directora, sino subdirectora de... Sí, soy directora de la página web, hay una persona por encima. Y no tengo nacionalidad mexicana, eso no sé de dónde salió. Creo que... Una fake news, una fake news. Algo que apareció en internet, y no sé, no sé qué hacer con eso. He estado en México algunas veces por trabajo, pero bueno, más allá de eso no tengo mucho que ver. Conjunto, algo que también, sí, eso lo leímos, y eso creo que es verdad. Que hacia 2009 estuviste en la Argentina, haciendo una pasantía. Y da la casualidad, por lo menos si es verdad lo que leímos, es que lo hiciste en Radio Mitre, que como sabrás, es una de las radios integrantes del multimedia, que, digamos, nos vuelve locos a los argentinos que queremos otra cosa distinta de la que quiere este multimedia. ¿Cómo fue tu experiencia cuando estuviste trabajando aquí? Bueno, eso fue hace más de 10 años, en 2009, y yo estaba estudiando en el... O sea, estaba haciendo el último, el penúltimo año de mi carrera en la Facultad de Periodismo en Moscú, y estaba aprendiendo español, y bueno, tenía un novio en Buenos Aires que me pudo conseguir esa pasantía, o sea, más bien su familia. Me ayudaron mucho en ese momento, la verdad, siempre estaré agradecida, y Radio Mitre fue la única radio, porque aplicamos también a C5N, me acuerdo, no me acuerdo a qué otra emisora, y Radio Mitre fue la única que dijo, bueno, pues que venga y ya veremos qué tareas le vamos a dar. O sea, no estaba haciendo yo nada importante, solo iba a la radio todos los días, subí en un programa con Débora Pérez Volpe, estaba conduciendo eso en Volpe, ¿no? En ese momento, que luego me enteré que había fallecido, lamentablemente, y nada, pasé así como tres o cuatro meses, no me acuerdo mucho ahora. Estuvo muy buena la experiencia, la verdad, no hice mucho, después volví a Rusia, había abierto RT en español, entré y ya no salí más, crecí dentro de RT en español. Ahora, por supuesto, en estos diez años ha cambiado, he aprendido mucho, ¿no? También gracias a RT en español, y obviamente ahora elegiría con más cuidado los medios en los que me gustaría trabajar. En aquel momento, pues, lo único que me interesaba era hacer algo de práctica, ver cómo trabaja una radio, un medio de información, y a la vez practicar español. Está muy bien, y te hago una pregunta respecto del español, y después vamos a ahondar en algunos temas quizás más picantes. ¿Desde cuándo empezaste a hablar español? Desde que eras chica, fue una decisión personal, familiar, o, como dijiste recién, un poco ya más adulta, lo cual sería sorprendente para cualquiera de nosotros la perfección con la que hablas el idioma. Sí, bueno, eso fue un poco una obsesión desde niña, o sea, tenía 12 años cuando empecé a buscar a una profesora. Y ahora cuando me preguntan cómo decidís aprender español, porque yo estuve viviendo en una ciudad muy pequeña del sur de Rusia, no soy de Moscú, y ahí obviamente uno tenía menos posibilidades y menos acceso a diferentes cursos, pues todo esto. O sea, yo estaba aprendiendo inglés y mucho más no había inglés, francés, alemán, ¿no? Lo clásico. Y de repente se me ocurrió aprender español. No sé si bien tiene que ver con las ferias argentinas que entraron ahí con Muñeca Brava y Natalia Oreiro, justamente en esa época, o con un interés ya más que, bueno, más esotérico que no me voy a poner a explicar, la verdad, porque es un poco ridículo. Y nada, di un anuncio a un periódico local que estoy buscando una profesora de español. No le avisé a mi madre. Y el anuncio estaba, claro, que estaba escrito por un niño, ¿no?, por un adolescente. Y lo vio una profesora de español que resultó ser argentina, además. Era una mujer argentina que tenía una historia de vida que yo nunca le gustó hablar mucho de eso, pero por lo que le saqué, entiendo que su familia fue deportada a la Unión Soviética en los años 60, o sea que no sé si el padre tenía una imprenta y los atacharon de comunista y los mandaron, les dieron como 72 horas y llegaron toda la familia a la Unión Soviética, pues ella se quedó en esa ciudad en el sur de Rusia y daba clases de español. Y como le gustó la manera en la que estaba escrito ese anuncio en el periódico, porque dice que, bueno, yo tenía clarísimo que lo escribió un niño y le generó curiosidad, entonces llamó y me empezó a dar clases. Y pues esa mujer me formó bastante, desde los 12 años hasta los 18, estaba tomando clases con ella dos veces por semana y no solo eran clases de español, sino de la historia, cultura, geografía, era muy, muy, o sea, era una profesora con la que uno sueña, ¿no?, la profesora de vida. Y bueno, se ha revelado un misterio, se ha revelado un misterio, porque, digo, pero esta mujer no tiene ningún acento extraño, porque ni siquiera tenías acento mexicano, eso de mexicano salió, sí, está en internet, de ahí lo saqué. Sí, sí, está en internet, no sé por qué. Pero, claro, era un misterio. Y tengo más que ver con Argentina. Y mucho más de lo que uno pensaba, realmente, y te, ya que esto te paso, muy cortito, vos sabés que yo soy hijo de ucraniano, mi padre era ucraniano, mi madre era de ascendencia española, pero, bueno, mi abuelo enviudó, tuvo, se casó por segunda vez, cuando ya mi padre era grande, mi padre trabajó, fue durante muchísimos años locutor en las principales radios de la Argentina, y su hermana, Rosita, Rosita Litwin, se fue con la madre, allá por los años 50, hubo una especie de llamado al pan, una especie de convocatoria a los rusos que quisieran, esto fue en el pedido de Khrushchev, a los rusos que quisieran volver a la madre patria, y entre ellas fue mi tía, Rosita Litwin, que ya era una chica, una joven, que aprovechó sus conocimientos de bilingüismo, para trabajar, finalmente, como locutora en Radio Moscú. Así que tengo también ahí una relación con Radio Moscú, que alimenté durante los años 70, durante la dictadura, escuchando a las noches por las radios de onda corta, porque en esa época no existían estas maravillosas comunicaciones que hoy nos permiten estar al toque, o escuchar lo que está pasando en cualquier radio de cualquier lado del mundo, y yo me acuerdo que pensaba, puede ser que esta sea mi tía, cuando escuchaba, transmite Radio Moscú para América Latina, que era más o menos alrededor de las 9 y media de la noche, y después había un programa especial que venía después, que se llamaba Radio Magallanes. Algún día tengo la ilusión de poder ir para allá, y quizás conocer algo más de aquella historia, así que tengo una relación con el mundo radiofónico, y tengo en mi escritorio un banderín que me regaló mi tía, la única vez que la vi, ella vino a la Argentina por 1989, por ahí, y me regaló un banderín de Radio Moscú, que dice Radio Moscú, escrito en cirílico, y después la famosa CCCP, que yo aprendí a pronunciar como Soyuz Socialistietis Joviestis Republic. No sé si lo dije bien, pero yo más o menos acá, cuando me corrí a alguien, yo salía con eso. Ah, el otro que aprendí, que me enseñó mi padre, fue cos y molotoc, que quiere decir os y el martillo. No era ideológico el tema, era simplemente una cuestión de aprender un par de palabrejas en ruso, y demostrar por dónde estaban mis ascendientes. Así que...